SENSESION Cada vez que Hideo Kojima indica que va a hacer un juego, el hype se dispara por las subes. Tras su marcha de Konami y abandonar la saga Metal Gear que tantos buenos juegos nos trajo, Kojima presenta Death Stranding, la primera producción bajo su propio estudio, y que llega primero a PS4 en PC Loara a mediados del 2020. Es curioso como Kojima ha conseguido que, incluso enseñándonos trailers largos, extensos, no supiésemos bien ante lo que estábamos. Incluso viendo gameplays, uno puede pensar que estamos ante un Walking Simulator. Para nada en absoluto. Es innegable cuando uno arriesga, y más en este juego como el que nos ocupa, habrá gente que adore este juego y gente que lo odie, que no le vea sentido. Para muchos puede parecer un juego curioso, sí, y mucho, e incluso raro, pero desde el primer instante ya ves que este es un producto tan destacable como por ejemplo The Last of Fast o el último God of War, por citar exclusivos de PS4. Aunque eso sí, es de un ritmo mucho más lento. Es un juego que te atrava por su sencilla mecánica, por su intrincada trama, por su espectacularidad, y por todos los sentimientos que vimos al jugar esta propuesta. Un juego que conecta, y nunca mejor dicho, con todo lo que uno espera de una propuesta de Kojima. Es una gran producción, un vendeconsolas, un mashup, un juego que demuestra que hay mucho margen para sorprenderlos como jugadores, con nuevas y arriesgadas ideas como las que nos presenta Death Stranding. Sin entrar en muchos detalles de la historia, punto fuerte del que nada y menos voy a destripar, Death Stranding nos sitúa en un futuro cercano. El planeta ha recibido el impacto de misteriosas explosiones, originando unos extraños sucesos sobrenaturales llamados Death Stranding. Criaturas espectrales aparecen casi de la nada, llevándose todo a su paso. Y para más Inri, el mundo se encuentra al borde de la extinción. Death Stranding incide en tres, digamos, planos. El plano de los vivos, el de los muertos y el de los entes varados, las almas que se han quedado atrapadas entre dos mundos. De entre los pocos supervivientes, un hombre, Sam Porter Bridges, dicho raso y fácil, un portador. Un hombre que recoge paquetes y los lleva al sitio indicado. Sam Porter carga, transporta y deja, ese es su leitmotiv. Quizás es un propósito sencillo, pero en este páramo que se ha convertido a Estados Unidos, cargar y transportar es su manera de sobrevivir. Además de sus dotes como portador, hay dos aspectos que hacen a este personaje único. Tiene la habilidad de sentir a los EVs, a los entes varados, y es un repatriado, nombre con el que se identifica a las personas que no mueren, pudiendo resucitar. Todo su mundo cambia cuando la presidenta le encarga la misión de unir los distintos puntos de la nación, a fin de restablecer la comunicación. Para ello deberemos ir realizando encargos, principalmente buscar y transportar materiales a fin de activar, abastecer ciertos puntos y desbloquear nuevas zonas del mapa. Empezamos siendo un portador de nivel bajo, pero según la cantidad de carga que llevamos, su estado de deterioro con el que la entregamos y el tiempo que empleamos, iremos subiendo distintos niveles, lo que nos permitirá subir algunas de nuestras aptitudes como resistencia, capacidad de carga etc. Pero transportar para Sam no será un camino fácil. La orografía del castigado y vacío de entorno nos obliga a vigilar cada paso que damos, a fin de que no se nos desestabilice la carga o caigamos, pudiendo perderse o estropearse. Saber cómo llegar pronto a destino y con la carga en condiciones es fundamental. No siempre podremos avanzar por donde queramos, así que tendremos que utilizar los distintos gadgets que iremos asignando a nuestro inventario. Teniendo en cuenta el peso máximo que podemos transportar y los objetos o gadgets que nos asignamos tendremos más o menos margen para llevar más carga antes de caer rendidos. Aunque parezca inofensivo, pues el entorno es el principal enemigo dada su orografía. Ríos, acantilados, montañas, laderas... Llegar a la zona objetivo puede ser mucho más complicado de lo que uno pensaba. Por suerte, al estar conectados online, nos permite que tanto nosotros como otros jugadores dejemos o dejen desde indicaciones a escaleras, cuerdas o construyamos puentes, entre otras muchas opciones, facilitando así el avance a otros. Por cierto, si ves algo que te ha dejado otro jugador, sea una señal, una escalera, una construcción o lo que sea, oye, pues darle un me gusta no hace mal a nadie, aunque sea este simbólico y de simple estadística. Evidentemente, el cansancio, el desgaste en nuestras botas, el hambre, la sangre que perdemos al caernos o al luchar son factores a tener muy, muy en cuenta. Tenemos que curarnos, recuperar fuerzas, descansar. En la mayor parte del juego debemos transportar, pero además se le suman cuatro peligros. Por un lado tenemos el declive, una especie de lluvia tóxica que lo corroe todo, incluso puentes y demás estructuras. Esta lluvia puede estropear nuestra carga, así que resguardarnos o llegar a un punto neurálgico de la zona lo más pronto posible es fundamental para nuestro éxito. Por otro, los EVs, los entes varados que surgen de la nada, oyendo nuestros movimientos, buscando quedarse con nuestro cuerpo. Evitar respirar, caminar agachados o haciendo poco ruido o quedarnos inmóviles puede ser una muy buena solución. Si nos atrapan, podremos escaparnos y dejarnos atrás con un poco de maña. También hay las mulas, ladrones acampados en ciertas zonas que buscan hacerse con todos los materiales que puedan y que no dudan en atacarnos para quedarse con todo aquello que llevamos. Por último, la amenaza terrorista Homo Demens, encabezada por Kix, antagonista principal del juego. Para hacer frente a las dos últimas amenazas, Sam puede usar sus puños, contando con opciones muy básicas de pelea, aunque más adelante podrá aportar ciertas armas. Estos momentos contra otros aportan variedad ante tanto caminar, pero no están tan elaboradas ni son tan profundas como el resto del juego. Es una lástima porque solo que le hubieran añadido algo más de profundidad de estos momentos, estaríamos hablando de un juego 100% redondo. El gameplay se disfruta desde el primer instante, cada paso es un reto y transportar cada carga todo un desafío. Por el camino encontramos cargas perdidas que podemos recoger y enviar o trasladar para conseguir nuevas recompensas, algunas de las cuales son en forma de materiales para construir. En esta aventura no estamos solos, nos acompaña Bebe, un bebé metido en un vientre artificial conectado al traje de Sam mediante un cordón umbilical. Este bebé es sensible a los EVs y detecta estas presencias, la dirección y su proximidad. Además nos permite usar el escáner que llevamos a la espalda para detectar niveles de la superficie, profundidad de los ríos y la velocidad de su caudal, entre otras muchas cosas. Si nos atacan o caemos en excesos por las laderas, los montañas o lo que sea, Bebe se pondrá por ejemplo nervioso y deberemos acunarle para que se relaje y vuelva a ser eficaz. Death Stranding se esfuerza desde el primer momento en que nos quede claro todo lo que nos va a presentar esta propuesta. Y eso que no es fácil con tanta información. Gracias a las impresionantes secuencias realizadas con el propio y potente motor gráfico del juego, nos iremos adentrando y enterando de todo lo referente a la situación que vivimos, al propósito de nuestra magna visión y otros aspectos que os dejo en el aire. Si bien durante las primeras horas de juego algunas secuencias pueden ser un poco largas, no son tan excesivamente largas como vimos en algunos Metal Gears. Van separando más y más su presencia conforme nos adentramos en esta aventura, que bien nos puede llevar varias decenas de horas o más completar. Y es que ya lo indicó Kojima antes del lanzamiento, el juego no empieza a arrancar hasta pasadas bastantes horas. Esto no significa que durante horas y horas estemos haciendo el panoli recorriendo espacios sin sentido, no, al contrario, significa que durante horas y horas se nos van dando nuevas mecánicas, utensilios, objetos, misiones e información que va enriqueciendo el juego y nuestra experiencia. Y es cuando ya se nos ha presentado todo, cuando ya llevamos bastantes horas de juego, cuando este aún nos deslumbra más con un final apoteósico. Y es al final de todo cuando miras hacia atrás, cuando te das cuenta de lo que realmente importa ha sido el viaje, el cómo lo hemos hecho y el qué hemos hecho por el camino y los lazos y conexiones que han quedado unidas para siempre. Ese es el espíritu, ese es el propósito, el mostrarnos cómo conectamos unos con los otros. Evidentemente, puestos a pedir que un juego sea bueno, en especial un triple A, siempre exigimos que tenga pues una calidad visual excelente. Death Stranding la tiene, la ofrece y se recrea en su potencia gráfica. No hace falta tener una PS4 Pro para ver lo detallado que está todo, cómo está representado la calidad gráfica de las rocas, de las flores, de la hierba, del agua, todo es brutal. Pero aún no es más cuando se representan los personajes, especialmente los principales y muchos secundarios. Los emotivos rostros, las ropas, las gotas de agua… Estamos ante un nuevo hito conseguido en PlayStation 4 en este apartado. Ahora mismo no tenemos portadores y las personas con las que trabajaste están muertas. Kojima siempre ha jugado mucho a combinar videojuegos y cine. En este producto también, prueba de ellos la maestría con la que mezcla ambos mundos, casi sin que se note, ofreciéndonos secuencias impactantes por su calidad gráfica, jugando luego con el personaje sin que haya transición entre secuencia y juego. Si a eso le sumamos que los personajes principales están interpretados y tienen el rostro de actores de primera fila como Norman Riddos, Max Mikkelsen, Lee Sidducks, Lindsay Wagner, Guillermo del Toro y Troy Baker, entre otros, tenemos entre las manos una superproducción, con actuaciones de lujo y un doblaje excelente totalmente localizado. También destaca la banda sonora, con piezas muy delicadas, sensibles, acordes a esta producción que toca la fibra en muchos momentos. Seguramente habrá quien no le acabe de llamar la atención a este producto, pero sin duda Death Stranding es un muy 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 buen juego, mucho más recomendable de lo que puede parecer al ver gameplays o algunas secuencias del juego. Una propuesta arriesgada, muy larga y en la que jugar con otros y para otros toma un nuevo sentido. A favor, propuesta original, somos un portador, caminar nunca había sido tan desafiante. Los personajes principales y su carisma, la historia abrumadora al principio, pero que conquista en todo momento. Técnicamente espectacular y la historia nos puede ocupar varias decenas de horas. En contra, no arranca realmente hasta que han pasado muchas horas de juego. Hay algunas secuencias algo largas, las mecánicas de acción poco desarrolladas y las misiones secundarias deberían ser más elaboradas.